Y a esta hora nos enlazamos con la actividad presidencial. Mis saludos a todos los voceros, representantes, delegados de este Congreso por la democracia y los pueblos. Mis saludos. ¿Cómo estás? Me encuentro desde mi oficina de trabajo, el despacho número uno del Palacio Presidencial de Miraflores en Caracas, Venezuela. Aquí en el Palacio Presidencial, bajo el mando histórico, desde el mismo despacho donde hace nueve años el Comandante Chávez lanzó su última proclama, su último mensaje. Hoy, 10 de diciembre, 10 de diciembre, mi saludo. Aquí se encuentran conmigo dos grandes compañeros que pedí especialmente que me acompañaran en esta jornada de clausura del Congreso Mundial por la Democracia y los Pueblos. Se trata del compañero Evo Morales Ayma, presente, con toda la fuerza de Tupac Catari, con toda la fuerza de Bartolina Siza, con toda la fuerza de Atahualpa, el último emperador inca, el jefe indio del sur, jefe indio del sur. Y también se encuentra, como invitado especial, aquí en el despacho presidencial de Miraflores, el secretario general de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestroamérica, ALBA TSP, Sacha Llorenti Solís. Es, Sacha Llorenti Solís. Bienvenido. Invitados especiales. En este Congreso de los Pueblos. Esto sí es un verdadero Congreso de la Democracia, porque es el Congreso de los Pueblos, de la diversidad ideológica, de la verdad profunda en nuestros países. Es el Congreso para poner todo lo que es el color de nuestra bandera, de nuestro amor por la humanidad. Esto sí es un verdadero Congreso por la democracia, porque viene de la profundidad de quienes construyen la vida de los pueblos todos los días. Porque no se pretende de este Congreso hegemonizar ni dominar a nadie en el mundo, colonizar a nadie, dictarle a nadie pauta, sino se pretende que surja la expresión genuina de las luchas, de los pueblos, de las aspiraciones de los pueblos. Genuina, genuina. Me dicen que están conectados, bueno, compañeros de varios lugares del mundo. Quiero saludarlos especialmente. Ahí los veo en la videoconferencia. Compañero Vijay Prachat, del Instituto Tricontinental. A Ben Becker, del Partido por el Socialismo y la Liberación de los Estados Unidos. Andrea Reyle, de la Liga de Derechos Humanos de Argentina. Manolo Dos Santos, de la Asamblea Internacional de los Pueblos. David Comisión, embajador ante Caricom. Manuel Zelaya, Mel Zelaya, me dicen que está conectado. Ex-presidente de Honduras. Nayet Samourit, vicepresidenta de la Liga de Derechos Humanos del Túnez y Premio Nobel de la Paz. Chandra Muzaffar, presidente del Movimiento Internacional de un Mundo Justo, de Malasia. Ignacio Ramonet, intelectual europeo. Están conectados a lo largo y ancho del mundo. Y yo, bueno, desde aquí, desde el Palacio Presidencial, les envío mis saludos, mis compromisos por este mundo pluripolar, por el mundo sin hegemones, por el mundo de paz, por el mundo de cooperación. Un saludo solidario. También me dice que está conectado el primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Ram González. Mi saludo allá en la conexión. Bueno, aquí tengo a Evo Morales. Me gustaría que el jefe indio del sur, compañero Evo Morales, después de haber caminado 200 kilómetros de Potosí a La Paz, más de 3.000 metros de altura por encima del mar, un promedio de 3.500 metros de altura. ¿Quieren hablar de democracia? Vayan a Potosí, vayan a La Paz, vayan a Cochabamba, vayan a Orinoco, para que vean la democracia popular, la democracia de los indios, de los campesinos, de los pueblos originarios, de las mujeres, la democracia de la huipala. ¿Quieren ver democracia? Vean la huipala, para que vean cómo resucitó desde Bolivia para Sudamérica, desde Sudamérica para el mundo. La huipala. Vamos a darle. Evo, qué fuerza nos trae desde Potosí, qué fuerza nos trae desde Orinoca. Adelante. Muchas gracias, hermano presidente, comandante, Nicolás. Gracias por la invitación a esta conferencia, Congreso Mundial de los Pueblos por la Democracia. Un excelente evento para nuevamente compartir luchas, compartir formas de defender las democracias. Las Fuerzas Sociales, la Central Obrera Boliviana, la Confederación Sindical Única, las Bartolinas, prácticamente todos, sectores afiliados a la COP, no afiliados a la COP, sectores de pacto de unidad, no afiliados a la pacto de unidad, nos hemos organizado para decir vamos a defender el voto de más del 55%. Vamos a defender al hermano Lucho, presidente, David, vicepresidente. Vamos a defender la democracia. Por tanto, vamos a defender nuestra revolución democrática y cultural. Una marcha por la patria, una marcha por amor a la patria. Hermano, presidente, me he quedado sorprendido la presencia, especialmente de las juventudes, la presencia de compañeras. Es la marcha más grande de la historia de Bolivia. Organizamos en corto tiempo porque había grupos de los opositores que pedían su renuncia de hermano presidente, Luis Arce Catacora, decían que tienen una receta para tumbar al dictador. Ahora el dictador ya no es Evo Morales, sino Lucho Arce. Por eso nos hemos organizado y hemos demostrado que ese pueblo no solamente en los medios sociales, sino también en los profesionales. ¿Sabe algo muy interesante, hermano presidente? Algunos hermanos policías, militares, sábado, domingo en la marcha. Son patriotas que se suman a la lucha por la patria. Entonces, la forma de demostrar aquí estamos. Y por eso decíamos en el último día, el día 29 del mes pasado, la derecha respete los resultados de las elecciones, respete a nuestro presidente y vicepresidente, respete nuestra revolución democrática y cultural, que no moleste al movimiento indígena, que no moleste al Estado plurinacional, que respete los más del 55% de votos que recuperamos la democracia. Entiendo perfectamente el pueblo lucha por la paz pero con justicia social. Hay que tener una profunda diferencia con el imperio. Yo me acuerdo cuando fui a las Naciones Unidas, los presidentes de Estados Unidos también pedían paz pero con intervención militar. No va a haber paz con intervención militar, sí va a haber paz con justicia social. Esa es nuestra profunda diferencia. pero también en Bolivia apareció otro grupo nueva, yo diría nueva derecha populista pero fascista. ¿Qué quiero decir hermano? Me dicen por acá me envía un mensaje Ignacio Ramonet me dice que no escuchan levanten la mano los que no escuchan a Evo nadie escucha a Evo o sea el micrófono estaba apagado Evo el micrófono estaba apagado vuelve a hablar Evo para ver hola 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 ¿me escuchan? Levanten la mano si escuchan a Evo habla Evo hola 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 ¿me escuchan? ahora sí creo levanten la mano si escuchan a Evo hola 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 no escuchan a Evo hola 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 y Evo estaba hablando muy bonito muy completo Evo hola 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 no escuchan a Evo hola 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 ¿me escuchan? Evo te presto mi micrófono ¿será? a ver si llega ya eso Evo dale muchas gracias entonces hermano no muchas gracias ahora ¿me escuchan? ¿me escuchan? sí bueno perdone entonces decía hermano presidente que evidentemente hicimos una gran marcha para defender la democracia para defender a nuestro gobierno que ganó con más del 55% eso significaba defender nuestra devolución democrática cultural era defender el estado plurinacional lamentablemente en pequeños grupos después de perder las elecciones después de perder las elecciones en lo económico quieren volver al pasado al modelo neoliberal y en lo político quieren volver al estado colonial y el pueblo en la llegada del día 29 mínimamente calculo más de un millón y medio de personas impresionante el pueblo el pueblo está con con nuestro gobierno el pueblo está con nuestra revolución hay pequeños grupos que no aceptan todavía y por esa linda marcha para para decir sí vamos a defender la democracia y nuestro hermano presidente nuestro hermano vicepresidente pues se consolida totalmente con su pueblo para seguir cambiando nuestra querida Bolivia un saludo a este congreso de los pueblos por la democracia por la justicia en ese momento estaba comentando yo participé varias veces en las Naciones Unidas los presidentes de Estados Unidos en la inauguración de la reunión ordinaria de las Naciones Unidas planteaban paz no podía entender cómo el imperio puedan plantear la paz pero ellos plantean paz la paz con intervención militar que la diferencia con los pueblos nosotros también luchamos por la paz pero con justicia social esa es nuestra profunda diferencia como se harán en algunos países pero en Bolivia aparece una derecha populista pero racista el fascismo como expresión de del fracaso del sistema capitalista el fascismo ahora promueve odio racismo pero también violencia cuando no pueden ganar las elecciones buscan golpe de estado escuché por los medios de comunicación Estados Unidos convoca a una reunión para defender o profundizar la democracia yo solo me pregunto qué moral qué autoridad tiene el gobierno de Estados Unidos para hablar de la democracia son desde allá gestan golpes de estado a gobiernos a presidentes progresistas y izquierdistas especialmente a los gobiernos antiimperialistas qué moral tiene Estados Unidos se financia golpes de estado yo en forma de pensar en Estados Unidos no hay democracia cualquiera que gane sea demócratas o republicanos pues ninguno gobierna quién gobierna las transnacionales no cambia políticas los que hablen de la democracia el que confunde y dentro de ese marco esta gran convocatoria de los pueblos congresos de los pueblos por la democracia excelente iniciativa pues nuestra obligación es como defender la democracia de los pueblos por lo menos siento en Bolivia hay una en Bolivia y en toda América Latina hay rebelión democrática en los pueblos saludamos a Honduras ganamos las elecciones estoy seguro que en otros países vamos a ganar vamos a ganar en Brasil el próximo año estoy muy contento con el hermano Lula pero cómo procesaron a Lula yo leía algunos pasajes ese juez que decía no tengo pruebas contra Lula pero tengo convicciones por convicciones me está en la cárcel está libre preparadísimo nuestro respeto nuestra admiración y así está y frente a eso pues Estados Unidos intenta intenta cómo intervenir intentar hacer el golpe de estado pero lamentablemente Estados Unidos solo promueve o impone sanciones económicas gesta racismo organiza golpes de estado y lo peor durante la pandemia cómo vemos si Estados Unidos tuviera los gobiernos de Estados tuviera un poquito de 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 ciertos principios de humanidad no estaría con bloqueo económico con bloqueos de hacer tanto daño ahí se ve la cara criminada donde de Estados Unidos entonces hermanas y hermanos yo saludo este evento muy contento de ver a muchos hermanos conocidos la lucha sigue mientras existe el capitalismo el imperialismo la lucha va a continuar porque el capitalismo el imperialismo es sinónimo de muerte que cuando el presidente de Estados Unidos convoca un evento por la democracia ofenda a la democracia humilde a la democracia repito nuevamente qué autoridad qué moral tiene para hablar de la democracia los golpes siempre vienen yo me acuerdo hermano Maduro cuando yo gané las elecciones los víctimas de las dictaduras militares del 60 70 un compañero quien me dijo presidente Evo cuídense de la embajada de Estados Unidos yo le pregunto por qué le dice sólo no hay golpes de estado en Estados Unidos porque no hay embajador de Estados Unidos en Estados Unidos tenía razón los embajadores son los que promueven golpes de estado cuando gobiernos presidentes no se someten a las políticas de Estados Unidos y por qué nos quieren someter ya claro para robar nuestros recursos naturales esa es nuestra experiencia y a nosotros no nos perdona llegando al gobierno democráticamente nacionalizamos los recursos naturales cerramos la base militar de Estados Unidos expulsamos a la DEA a USAID y cuando el embajador de Estados Unidos estaba financiando al golpista 2008 declaramos personas no gratas a ese grupo de compañeros nos perdona pero el pueblo es tan consciente por eso el año pasado nuevamente recuperamos la democracia con el hermano Lucho presidente David vicepresidente y ahora todos trabajando por nuestra querida Bolivia muchas gracias hermano Maduro por esta intervención felicitar esta clase de eventos siempre permite cómo reflexionar cómo intercambiar ideas todo por la vida todo por la humanidad todo por la dignidad por nuestra soberanía y independencia muchas gracias excelente excelente vamos a echarle alcohol a esto bueno siempre las intervenciones de el jefe indio del sur Evo Morales son aleccionadoras porque es un hombre de la calle un hombre de la lucha un hombre que jamás perdió su esencia Evo fue presidente 14 años y bueno lo derrocaron salvó su vida como tenía que ser su deber salvó su vida y salvó la vida de la revolución democrática y cultural de Bolivia y allí está y allí está el presidente Lucho Arce que tiene una gran fortaleza que tiene a Evo Morales como su escudo protector la gran fortaleza del hermano y querido presidente Lucho Arce y de los movimientos sociales de Bolivia trataron trataron de activar un plan para desestabilizar Bolivia ahora en el año 2021 el imperialismo yo le dije a Lucho hablé por teléfono con él ninguno de estos planes lo activaría la derecha por su cuenta Evo solo se activan porque el imperialismo los activó así de sencillo y han salido victoriosos la revolución democrática y cultural de Bolivia victoriosa 2021 nosotros hemos tenido una gran victoria el 21 de noviembre pasado hemos ganado 20 gobernaciones de 23 hemos ganado 224 alcaldías de 335 y hemos ganado la capital de la república con el 60% de los votos una buena victoria tuvimos dos días un taller de planificación muy importante escucharse escucharse escuchar a los líderes regionales a los líderes municipales a los líderes locales dedicarle 6 7 horas Evo a escuchar a la gente a reanimar los planes no dormirse en los laureles ninguna victoria lo puede llevar a uno a envanecerse ni a dormirse en los laureles la victoria es un empuje la victoria siempre es un inicio de camino cada victoria es un inicio de camino una oportunidad nueva para abrir las compuertas tenemos tenemos conectado en esta cumbre mundial por la democracia de los pueblos al líder Mel Zelaya desde Honduras nuestro abrazo hermano Mel Zelaya los micrófonos son tuyos adelante el pueblo londureño y por todo latinoamérica igual que todos igual que todos los participantes saludo especialmente pues con mucho afecto a los expresidentes cancilleres y diferentes líderes que hay en este foro de más de 200 personas según personalidades según veo aquí en el chat quiero agradecer primero las felicitaciones que nos dieron presidente Nicolás Maduro y los demás dignatarios a través de los de las redes y los medios de comunicación las felicitaciones especialmente para la presidenta electa de Honduras presidenta constitución Sarmiento una mujer muy valiosa mujer de la resistencia mujer que venció 200 años de patriarcado en Honduras y hoy tendrá la misión de dirigir la nación hondureña 130 años de bipartidismo vencido con el pueblo con la resistencia y además 12 años de dictadura desde el golpe de estado mujer contra el golpe de estado que siempre en forma permanente se ha sostenido en esta lucha como ustedes lo conocen yo tenía la invitación porque he asistido durante una década he asistido a las elecciones en Venezuela por eso siempre doy testimonio de la democracia política electoral que se desarrolla en las elecciones de Venezuela y esta vez recibí la invitación pero tienen que entender que estábamos en elecciones aquí y si tu servidor que es el coordinador del partido se alejaba un minuto los enemigos acechan y no nos podemos alejar ni un momento pero siempre estamos esperando tener comunicación pronto y poder establecer pues las bases de lo que significa esta nueva izquierda de América Latina que asume victorias electorales victorias morales victorias políticas en todos nuestros países hay un pueblo protestando en las calles contra el neoliberalismo hay un pueblo protestando en las calles contra la guerra contra los golpes de estado contra los fraudes electorales y Honduras no se ha quedado atrás en este momento porque Semana triunfa con más de dos dígitos altos en su selección o sea que se tomó conciencia conciencia desde aquellas luchas que hicimos con el presidente Nicolás Maduro y en ese momento canciller de la república y el presidente Hugo Chávez Frías que era que era el presidente de Venezuela cuando aquí en la frontera con las manos íbamos directamente a pedir democracia para Honduras cuando llegamos en avión para que nos permitieran aterrizar y regresar siendo presidentes derrocados cuando nos pronunciamos en todos los países del mundo sobre una realidad que que es que solo los pueblos que eligen solo los pueblos que ejercen su voluntad es donde se establece justicia y gobierno justo por eso este día que tengo el honor de participar con ustedes en este foro voy a expresar pues que nuestras convicciones nuestros principios y nuestros valores son inamovibles nos mantenemos en forma permanente conociendo que la única forma en que nuestros países nuestros pueblos pueden tomar conciencia es siendo actores y protagonistas como son los mismos la misma sociedad de los cambios que se necesitan Honduras ha dado un gran paso en una Centroamérica que ha luchado siempre por la unidad desde Morazán desde Sandino desde Martí en Cuba de Bolívar en América del Sur siempre hemos pregonado que la unidad latinoamericana es el mecanismo para enfrentar los grandes retos y desafíos que tenemos en este siglo 21 hoy hay otras otras marcas que debemos superar la globalización hoy se ha extendido con una pandemia la globalización también es la lucha contra la destrucción ambiental la globalización es la lucha también contra las formas imperialistas de someter diferentes sociedades y de la altísima dependencia que tienen nuestras sociedades en la esfera del dólar hace cuatro años hace cuatro años aquí vino por ejemplo para hacer un parangón aquí vino la administración del expresidente Donald Trump a imponernos un golpe de estado hace cuatro años y hoy en esta ocasión la administración del presidente Biden vino a decir que su participación para para apoyar que se respetara la voluntad popular entonces hay un cambio por lo menos en este momento de la conducta de los Estados Unidos hacia nosotros esas serán realidades y se mirarán como realidades en los próximos meses pero pudimos hacer elecciones se logró que el pueblo se manifestara abiertamente que se lograra que se respetara su voluntad y por primera vez en casi una década los Estados Unidos no participó sino que se quedó esperando que se respetara la voluntad del pueblo los militares también nos acompañaron se hizo se hizo el ejercicio militar efectivo para que se ejerciera libremente el sufragio para que los grupos de choque y grupos de presión que había preparado la dictadura no impidieran la elección entonces así como los pueblos están empoderándose de sus derechos y empoderándose de su destino así siento yo que la comunidad internacional ha entendido que es el proceso de participación democrática social lo que debe de prevalecer en nuestros países nuestro principal objetivo pues es mantener y sostener estos principios estos valores con que se fundó nuestra patria y que siguen siendo vigentes entonces saludo en forma especial a Venezuela al pueblo revolucionario de Venezuela saludo también a a Bolivia a todos los los presentes a Evo Morales a todos los que están aquí presentes de diferentes países del mundo y decirle que viene una era de prosperidad y de paz para Honduras y para Centroamérica y que esta valiosa mujer que hoy es presidenta de la república y que va a tomar posesión el 27 de enero a quienes están ustedes todos cordialmente invitados y se les hará girar las invitaciones formales para ese ascenso de una una propuesta política muy especial para el centro de América como es la propuesta de Xiomara con el fin de que todos podamos compartir las posibilidades que tiene Honduras de salir del abismo en que la estamos encontrando Honduras está quebrada económicamente la deuda se ha sextuplicado cuando a mí me expulsaron a balazos hace 12 años Honduras debía 3 mil millones de dólares hoy debe 17 mil millones de dólares del 100% de las recaudaciones fiscales el 50% es para el pago de los bancos ya Honduras no es de los hondureños es del sistema bancario financiero internacional por el endeudamiento han sostenido un golpe con deuda con créditos hipotecando el futuro de las nuevas generaciones de hondureños tenemos un aumento irracional de la pobreza y de la violencia así que tenemos un reto pero yo estoy seguro que la capacidad de esta mujer que empieza una era será suficiente para superar esos retos y otros que vendrán lógicamente siempre ocupamos y esperamos el respaldo y el apoyo de todos nuestros hermanos y hermanas latinoamericanos gracias Nicolás gracias a pueblo de Venezuela y gracias por invitarnos a este foro y congreso de la humanidad o del mundo por la paz muchas gracias muchas gracias aplauso Mel Zelaya líder si Evo es el jefe indio del sur Mel es el jefe vaquero de Centroamérica saludo de verdad transmita saludo de este congreso mundial por la democracia de los pueblos a la presidenta electa Xiomara Castro lideresa de gran humanidad de gran firmeza muy muy trabajadora perseverante mi saludos a ella como presidente electa del pueblo de Honduras a toda la familia a la Pichu a todos al partido libertad y refundación al frente de la resistencia bueno ha sido una proeza lo que ustedes han cumplido 12 años Evo 12 años de resistencia sin parar luchando el pueblo el pueblo de a pie esa victoria del pueblo de a pie no pudieron evitarla no podían evitarla hicieran lo que hicieran los factores que dieron el golpe de estado no podían evitar la ola humana de cambio y transformación que se levantó con las fuerzas unidas del pueblo hondureño y su líder su lideresa Xiomara Castro y ese hombre que está allí Mel Zelaya ejemplo de resistencia para los pueblos del mundo felicitaciones y cuenten con todo nuestro apoyo todo nuestro apoyo desde el corazón desde el corazón bolivariano y morazanista y sandinista desde nuestro corazón en unión latinoamericana encontraremos los caminos para el desarrollo de una nueva prosperidad del nuevo futuro de la nueva América si fueron capaces de resistir 12 años bueno ahora empieza un nuevo camino para construir en los años que están por venir en la década que están por venir pensar en grande actuar en grande muchas gracias querido compañero y amigo Mel Zelaya Mel Zelaya inolvidable aquellos días del golpe de estado inolvidable Evo aquellos días en la frontera entre Nicaragua Honduras en el jeep en el jeep blanco inolvidable de verdad inolvidable yo amo al pueblo de Honduras he estado dos veces en Honduras y sé del amor del pueblo de Honduras por Venezuela lo sé me consta en las calles en las avenidas en los barrios en donde uno se meta en un restaurancito en una farmacia ahí uno recibe al pueblo su amor qué campaña Evo Evo en toda América Latina cada vez que hay una elección comienza la campaña antichavista son unos imbéciles es una derecha imbécil que ha surgido en el continente imbéciles y cada vez que empiezan su campaña pierden las elecciones en Honduras televisión radio prensa y redes sociales para meterle miedo al pueblo que Maduro que Venezuela que tal y el pueblo de Honduras votó por su lideresa por su propio camino con su propia personalidad con su propio proyecto cada quien aquí tiene su personalidad su camino su liderazgo su proyecto y cuando viene la derecha imbécil a tratar de meter miedo siempre sale con los trastos en la cabeza victoria popular impecable impecable de Xiomara Castro mi saludo al pueblo de Honduras desde el corazón pronto nos abrazaremos para celebrar las victorias por venir por la democracia por la democracia y los pueblos tenemos un saludo del expresidente de España José Luis Rodríguez Zapatero ¿verdad? vamos a escuchar adelante quiero trasladar un saludo muy cordial a todos los participantes en esta cumbre de los pueblos por la paz y agradecer la invitación a que pueda dirigirme brevemente ante los retos que tenemos en este entrado ya siglo XXI en efecto la paz es la tarea siempre la paz es la tarea por ello debemos de afirmar los grandes valores universales de la convivencia del diálogo del respeto a todos los pueblos a todas las culturas a todas las identidades a todas las civilizaciones un respeto que no permite la injerencia que ha de construir el fortalecimiento de instituciones internacionales de Naciones Unidas de los grandes objetivos que Naciones Unidas tiene deseo que este siglo XXI y debemos trabajar por ello debemos comprometernos con ello sea el siglo XXI del cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible proclamados por Naciones Unidas que cumplamos con esos fines universales enraizados en los derechos humanos que son la abolición de la pobreza la reducción de las desigualdades la educación universal la salud garantizada la igualdad la igualdad entre hombres y mujeres ante todo y también recordemos porque lo dicen los objetivos del desarrollo sostenible una visión en favor de la paz de la convivencia tenemos que trabajar para que este siglo XXI sea el de los objetivos del desarrollo sostenible y no el de nuevas guerras frías que pueden convenir a superpotencias pero no a la inmensa mayoría de los pueblos y de los ciudadanos y ciudadanas del mundo debemos de trabajar por construir una comunidad política internacional en esta sociedad global en donde ya todos los grandes retos y desafíos como el cambio climático los problemas del sector financiero las desigualdades la pobreza la pandemia la pandemia como hemos comprobado son retos globales construyamos esa comunidad política internacional desde el respeto la cooperación el multilateralismo el afán por la paz la defensa social de los más humildes los bienes públicos universales y hagamos que este siglo XXI no se parezca a lo que fue el siglo XX cumplamos como generación un deber moral superar esa tiempo de guerras de división y de pobreza hagámoslo con el diálogo con la democracia con la persuasión en favor de la paz de la convivencia y de la justicia social muchas gracias del expresidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero ahora tenemos un mensaje de un premio nobel de la paz de Túnez Nayet Satmoury en este congreso mundial de los pueblos por la paz en este intercambio tan bonito de criterios que ha durado dos días dos días debatiendo y dos días escuchándonos Nayet Satmoury adelante por favor honorable presidente Nicolás Maduro querido camarada y militante me siento solamente feliz de participar en esta augusta asamblea con motivo de la conmemoración que valoro altamente la celebración del día internacional de los derechos humanos esta es una nueva oportunidad para reafirmar el valor universal de los valores humanos de los derechos humanos reafirmando algunos principios fundamentales inalterables e indiscutibles señor presidente sé perfectamente que usted trabaja desde hace años siguiendo el legado del héroe universal Hugo Chávez para garantizar la prosperidad y la paz de su pueblo velando por la igualdad de oportunidades sobre la base del respeto de los derechos humanos como defensora de los derechos humanos desde hace más de dos décadas y en mi calidad de vicepresidenta de una organización galardonada con el premio nobel de la paz celebro sus esfuerzos y formulo votos por el éxito de sus iniciativas muchísimas gracias por haberme dado esta oportunidad bueno gracias Nayet mi saludo gracias por tu participación como premio nobel de la paz 2015 en este congreso mundial de los pueblos por la democracia y la paz de verdad te agradezco profundamente ahora vamos a darle la palabra al doctor Chandra Mutsafar presidente del movimiento internacional por un mundo justo que nos trae un mensaje desde Malasia adelante los derechos humanos desde hace mucho tiempo han sido objeto de manipulación por parte de algunas potencias la potencia dominante del mundo la hegemonía en particular es culpable del mal uso del abuso de los derechos humanos con finanzas relacionadas a su propio dominio y control es una pena que mucha gente no se dé cuenta de esto pero es algo que tenemos que entender y tenemos que actuar contra este tipo de manipulación y distorsión de los derechos humanos se puede ver en todas las partes del mundo donde el poder hegemónico habla de derechos humanos pero en realidad lo hace en su propio interés habla de derechos humanos por ejemplo en América Latina y sin embargo sabemos que durante décadas el principal supresor de los derechos humanos en América Latina ha sido Estados Unidos los gobiernos democráticos han sido derrocados las personas que han ejercido sus derechos han sido encarceladas y esto ha sido apoyado por los Estados Unidos se ha torturado a personas y esto no es un cuento relacionado con una nación en particular o con un periodo particular de la historia esto lleva sucediendo desde hace mucho tiempo ¿quién puede olvidar lo que ocurrió con San Mayor Allende en 1973? que fue derrocado y había sido elegido democráticamente ¿cómo se puede olvidar lo que le pasó a un líder de la revolución cubana? ¿cómo al final este individuo que fue uno de los principales revolucionarios? estoy hablando de Che Guevara que luchó en las filas de la revolución cubana miren lo que le pasó también al propio líder de la revolución cubana Fidel Castro durante décadas y décadas ha habido asesinatos y esto lo llaman derechos humanos así que creo que si miramos el historial de Estados Unidos veremos que es uno de los principales violadores de los derechos humanos no solo en América Latina sino en muchas partes del mundo han ignorado los derechos de las personas y han hecho sufrir a la gente por su actitud de sesgada lo hemos visto en Asia Occidental lo hemos visto también en Israel hemos visto este sesgo que tienen contra el pueblo palestino y si miras a todos los demás países bueno desde Siria hasta Yemen tenemos la misma historia de sesgo de distorsión lo mismo sucede en Asia también en Vietnam tres millones de personas muertas en Vietnam son seres humanos o lo que han hecho en otros países donde han apoyado a un régimen contra otro para perpetuar sus propios intereses así que creo que esta es la lección más importante que tenemos que aprender sobre todo los jóvenes tienen que entender la práctica de los derechos humanos su parcialidad unilateralidad su otra de otras personas en otras palabras se utiliza como una herramienta como un mecanismo para lograr el poder y perpetuarse en el poder y si entendemos esto entonces habremos entendido los derechos humanos como deberían entenderse y ese es un reto para todos nosotros muchas gracias Chandra Mutsafar presidente del movimiento internacional por el mundo justo por un mundo justo y que nos denuncia la instrumentalización política de los derechos humanos y de la democracia se pretende a partir de esas dos banderas dividir al mundo entre buenos y malos entre aliados del imperio y países países libres pueblos libres e independientes se pretende una nueva guerra fría una nueva guerra fría se pretende dividir al mundo en dos bloques el bloque liderado por Superman por el imperio norteamericano y el bloque de los países libres independientes soberanos diversos nosotros nosotros no creemos en la división del mundo no creemos en el enfrentamiento y la escalada de conflictos en el mundo creemos en un mundo pluripolar multicéntrico multicéntrico sin hegemones sin imperios que se respete la diversidad cultural política la diversidad de modelos la diversidad de indosincrasias la identidad propia multicolor como huipala de la humanidad entera una humanidad huipala creemos en la humanidad huipala multicolor llena de luces de contornos creemos en una nueva humanidad y el siglo 21 es nuestro siglo el siglo del mundo sin imperios sin hegemones por eso este congreso mundial del que participamos es para ratificar el camino del mundo pluripolar multicéntrico sin hegemonismo es este congreso donde estamos aquí si participamos nosotros en el congreso de los libres de los independientes de los que creemos en la paz en la cooperación de los que negamos y nos negaremos siempre a ser arrodillados y sometidos por nuevas formas coloniales no al colonialismo no al neocolonialismo no al neoliberalismo lo decimos con fuerza con la fuerza de nuestra alma no le tenemos miedo a ningún hegemón de este mundo y estamos de pie preparados para las batallas que haya que dar en los frentes que haya que dar yo quiero entregarle la palabra al secretario general de la organización de la alianza bolivariana para los pueblos de nuestra américa alba tsp sacha llorenti solís para que bueno nos de su puntualidad vamos a ver si ese micrófono funciona por favor muchísimas gracias presidente nicolás maduro por esta oportunidad quiero saludar también al presidente evo morales y a todos los asistentes a este importantísimo congreso mundial de los pueblos por la paz y por la democracia esta convocatoria verdaderamente oportuna para que sean los pueblos los que discutan estos temas de interés de toda la humanidad y esta este congreso se da después de varias victorias de nuestros pueblos recientes victorias pese a las continuas agresiones de quienes de quienes no quieren la paz la victoria en bolivia de la que hablaba muy bien compañero presidente evo la victoria reciente aquí en en venezuela en las últimas elecciones la victoria en cuba contra la injerencia también manifestada en las calles de 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 ese hermoso país la reciente victoria en nicaragua la victoria del frente sandinista de liberación nacional que es otro motivo de esperanza y alegría la reciente victoria en honduras como bien describía también presidente mel celaya pero estas victorias no vienen de la nada sino vienen de una profunda convicción y trabajo de los pueblos y por eso tenemos que estar permanentemente alertas porque desde el norte instrumentalizan y manipulan términos tan importantes como el de la democracia como el de los derechos humanos o como el de la paz por eso estas reuniones son imprescindibles para continuar ese debate en breve la próxima semana celebraremos la vigésima cumbre ordinaria de nuestra alianza bolivariana para los pueblos de nuestra américa tratado de comercio de los pueblos ahí se reunirán nuestros jefes de estado y de gobierno y seguramente las conclusiones de este congreso alimentarán los debates de esta importantísima cumbre que se celebra al cumplir la alianza 17 años después de que el comandante fidel castro y el comandante hugo chávez fundaran crearan el alba que es ahora un modelo que va más allá de la integración sino que busca la unidad de los de los pueblos y decía que tenemos que estar muy alertas permanentemente porque utilizan desde los estados unidos estos términos como los derechos humanos la democracia y la paz para confundir alguna gente y creemos que es imprescindible señalar que quienes hablen en nombre de la paz y no condenen al imperialismo o son muy ingenuos o son cómplices porque la verdadera lucha por la paz es indispensable irreductiblemente antiimperialista anticolonialista anticapitalista y antipatriarcal recuerdo lo que decía el gran Nelson Mandela porque ahora mucha gente está en esta ola de autoproclamarse y Mandela decía hace muchos años ¿quiénes son los Estados Unidos para autoproclamarse como policías del mundo? ¿quién los ha designado como policías del mundo para ir a imponer sus modelos en los distintos continentes y con un precio tan alto para nuestros pueblos? en la reunión de hoy que se celebró en en los Estados Unidos convocada por el por el presidente de los Estados Unidos anunciaban que van a destinar 224 millones de dólares para la injerencia en los países del mundo 224 millones de dólares para ONGs para utilizarlos en las redes sociales para generar inestabilidad desde la Secretaría del ALBA queremos construir un observatorio contra la injerencia un observatorio para vigilar a dónde va ese dinero cuáles son las ONGs que lo reciben cómo se instrumentaliza la injerencia porque lo que pretenden es justamente socavar los principios y los fundamentos de la democracia de los pueblos saludamos enormemente este congreso querido presidente Maduro y reitero que transmitiremos las conclusiones del mismo a la cumbre de jefes de Estado y de gobierno que se celebrará pronto el próximo 14 el martes 14 de diciembre en La Habana Cuba muchas gracias bueno gracias al secretario general de la organización de estados del ALBA porque tiene barba ahora cuando vi para acá dije ¿quién es? ¿Almagro o Sacha? secretario general del ALBA bueno el ALBA cabalgando hacia el futuro de manera victoriosa dame ese papel por favor permiso correcto bueno un saludo a todos y todas buena jornada buenas propuestas fíjense ustedes aquí quiero saludar de manera muy especial y particular la participación de las plataformas y organizaciones de este congreso mundial de la verdadera democracia y de la paz ¿no? marcha mundial de mujeres el CEL VIHP asamblea de los pueblos del Caribe Tlaxo asamblea internacional de los pueblos la juventud latinoamericana progresista la copal juvenil el espacio puebla ALBA movimientos foro social mundial américas jubileo sur américas clot vía campesina y movimientos sociales y políticos de angola argelia benin cabo verde evo congo costa de marfil egipto etiopía gana guinea vizou guinea ecuatorial kenia mali marruecos mozambique namibia nigeria república república democrática del congo senegal sierra leona sudáfrica tanzania túnez muchos movimientos sociales y políticos de todos estos países uganda El siglo de la independencia, del renacer y de la libertad de Puerto Rico. Así será. Canadá, Turquía, México, Europa, Portugal, el País Vasco, Bélgica, Rusia, Hungría, Suiza, Italia, Alemania, Reino Unido, Grecia, Serbia, Barbados. La República de Barbados, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Trinidad y Tobago. Países de todo el mundo. Argentina, Bolivia. De Bolivia hay algo que llaman la generación Evo. Está participando aquí. Café Semilla Juvenil. Más IPSP. Frente Revolucionario Comuna. Canal Bolivia TV. De Bolivia. Confederación de Comunidades Interculturales de Bolivia. Bueno, entre otros, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Nicaragua Libre, Nicaragüita, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana. Uruguay. Movimientos sociales, intelectuales, sindicales, del campo y la ciudad. Movimientos políticos, personalidades, líderes, lideresas de todos estos países. Un éxito total. Le voy a dar la palabra a Manolo de los Santos. El santo de los Manolos. Estadounidense, director emérito del Centro Cultural y Educativo de People's Forum, de New York. Integrante del equipo de investigadores del Instituto La Tricontinental, de Tricontinental. El santo de los Manolos, Manolo de los Santos, nos tiene un resumen breve y contundente de estos dos días de trabajo, de debate, de intercambio hermoso, maravilloso, de este Congreso Mundial por la Verdadera Democracia, los Derechos Humanos y la Paz. Manolo de los Santos, ¿me escuchas? Adelante, por favor. Y un saludo fuerte, un abrazo revolucionario a todos los dirigentes sociales, políticos, culturales que se reúnen con nosotros esta tarde. Saludo a los líderes como Evo, como Mel, que son vencedores de imperio. Este será un siglo sin imperios porque hay vencedores de imperio. Saludos a todos ellos. Como resumen de lo que ha sido este Congreso de los Pueblos, que como han dicho ya nuestros compañeros y compañeras, no es solo un Congreso por la democracia, es un Congreso propositivo por un mundo multipolar, un mundo inclusivo, un mundo donde todos y todas tengamos el derecho a la plena participación política. No es un mundo donde queremos imponer un solo modelo, un mundo de múltiples modelos. Como parte de lo que fue nuestro Congreso, hubo un rechazo categórico al mal llamado plan del señor Joe Biden, que pretende, bajo el nombre de una supuesta renovación democrática, simplemente lanzar otro programa de subversión, de invasión, de guerra contra los pueblos que luchan por su liberación y por la democracia en el planeta. Este programa que supone gastar más de 400 millones de dólares, que pudieran ir hacia la compra de vacunas, hacia la atención médica de muchos pueblos y necesidad, se enfoca en crear herramientas para crear el golpe de Estados y subvertir la soberanía de nuestros pueblos. Un tema claro, importante de este encuentro, de este Congreso de los pueblos, ha sido discutir la necesidad de rescatar la democracia popular. Y digo rescatar porque hemos visto de nuevo el ejemplo del pueblo boliviano, que salió a las calles a rescatar su democracia, que buscó una referencia nueva desde sus orígenes indígenas, de crear un nuevo modelo de democracia que no tiene nada que ver con la pesadilla neoliberal que llevaban décadas vendiéndonos. Otro elemento muy importante de este Congreso, porque no nos hemos reunido para criticar o solamente hablar mal, sino que hemos propuesto, juntos a nuestros hermanos y hermanas del ALBA-TCP, un plan para salvar el planeta. No es un título retórico, no es una propuesta utópica, sino el resultado de debates concretos, basado en nuestra realidad bastante material, de que es urgente una alianza estratégica entre los gobiernos soberanos e independientes de nuestro planeta, junto a los movimientos populares y sociales, para lograr salvar nuestra humanidad y nuestro planeta. Ante la crisis que enfrentamos, que es una crisis multidimensional, si no actuamos juntos, no solamente por crear la paz, sino para detener y vencer en contra de los imperios, y crear un futuro para las próximas generaciones, no habrá futuro en sí. También, para ir finalizando, nos preocupa desde este Congreso, que también reúne al encuentro antiimperialista de derechos humanos, de que cada vez más nos enfrentamos a la pandemia que aún es peor que la pandemia del COVID-19, y es la pandemia del capitalismo moribundo, del imperialismo decayente, que mientras más decae, más peligroso se vuelve. No podemos confiar en el imperialismo ni un tantito así, como decía el Che. Ahora es la hora de la unidad. Y para eso, países como Venezuela, países como Cuba, la mayoría de estos países sancionados, siguen siendo modelos y referencias para nosotros. En un mundo donde no habrá un solo modelo, sino que tendremos que aprender de todos los procesos democráticos que se dan. Porque democracia es erradicar la pobreza. Democracia es erradicar el hambre. Democracia es darle vivienda a todo el pueblo. Democracia es participación plena en la creación del futuro. Y no sin antes terminar, compañero presidente. Hoy hemos visto la gran hipocresía de nuevo de lo que es la democracia, la supuesta democracia norteamericana. Hablan de derechos humanos en un día como hoy, y a la vez se autoriza la extradición de nuestro camarada Julian Assange. Sabemos muy bien qué significa extraditar a Julian Assange en los Estados Unidos. Es una condena de muerte. Es someter a nuestro compañero Julian a la tortura y a presiones extraordinarias bajo el sistema carcelario de Estados Unidos. Que sabemos muy bien todos los días asesina a mujeres y hombres negras, latinas, indígenas y asiáticos en los Estados Unidos. Por lo tanto, es nuestro reclamo internacional, desde este Congreso, desde los movimientos populares y sociales del mundo, desde la Asamblea Internacional de los Pueblos, que es urgente liberar a Julian Assange. Unamos nuestros reclamos en todos los rincones del planeta. La vida de Julian Assange es preciosa para nosotros. Gracias, presidente. Gracias, Venezuela, por recibirnos siempre. Caracas sigue siendo referente de democracia. Caracas es la capital de los vencedores del imperialismo internacional. Gracias. Bueno, mis saludos allá están en la Cancillería. Ahí está el Canciller Félix Plasencia, el Vice Canciller Carlos Rom. También me dice que están presentes los embajadores de la República Popular China, de la Federación Rusa, de Turquía, Siria, Bolivia, Palestina, Cuba, y la República Democrática Popular de Corea. Mi saludo a esos embajadores. Buena jornada, bonita jornada de dos días de este Congreso Mundial por la Paz, por la verdadera democracia, por los derechos humanos. Poder estar conectados e interconectados. Compartir las experiencias de lucha. Como decía el secretario general del ALBA-TCP, Sacha Llorente. Bueno, vamos terminando un año de victorias. Victoria en Bolivia contra el golpe de Estado. Aplastado el golpe de Estado en Bolivia por el pueblo en las calles. Victoria en Cuba con el intento el 15 de noviembre de desestabilizar y llenar de violencia Cuba. Victoria de la paz de la Unión de Cuba. Victoria en Venezuela, 21 de noviembre, bonita victoria. Buena victoria. De la democracia y de la revolución. Victoria en Honduras. Hermosa victoria. De esta gran dama. De esta gran lideresa. Xiomara Castro. Felicidades. De victoria en victoria. Vamos a los movimientos que creemos en un mundo mejor. En otro mundo. ¿Qué otro mundo mejor es posible? Hoy decimos que sí. Lo estamos construyendo. Me dicen que se conectó desde el Caribe Oriental. Desde nuestra hermana Dominica. Un líder fundamental de todo este tiempo que hemos vivido. Del cual hemos aprendido tanto. Nuestro hermano, my brother, Roosevelt Skerritt. ¡Bienvenido! ¿Cómo está usted? Happy to be here with you. I extend solidarity to yourself and to the great people of Venezuela. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias, Roosevelt. Y así están conectados en África, Asia, Europa, Estados Unidos, América Central, México, Suramérica, el Caribe. Hombres y mujeres que luchamos por un mundo mejor y nos sentimos cada vez más unidos, más juntos, más acompañados. Somos un solo pueblo, una sola humanidad, un solo sueño, una humanidad ya definitivamente sin imperios, sin hegemones, sin chantajes, sin sanciones. Una humanidad de diálogo entre las civilizaciones, las culturas, las religiones, la idiosincrasia propia y la identidad de los pueblos. Una nueva humanidad que surja de estas luchas, de estas batallas permanentes, que surja de reconocer en la diversidad nuestro gran poder como humanidad. Así surgirá, así está surgiendo. Y así veremos transitar este siglo XXI. Se los digo desde Caracas, Venezuela, desde mi oficina de presidente constitucional de Venezuela. Se los digo a todos ustedes, lleno de pasión por el futuro de nuestro pueblo y de la humanidad. El siglo XXI es nuestro siglo. Que Dios bendiga a los pueblos del mundo. Mi saludo, felicitaciones, éxito total de esta cumbre por la verdadera democracia, la paz y los derechos humanos. Éxito total. Felices Navidades, feliz año. Muchas gracias. Thank you very much. Salam Aleku. Gracias, muchas gracias. Bien, era la participación del jefe de Estado, Nicolás Maduro, en el marco de la clausura del Congreso Mundial de los Pueblos por la Paz. También hubo la participación del líder boliviano Evo Morales, del expresidente Manuel Zelaya, de Honduras. Y junto también estuvo Sacha Llorenti, secretario general del ALBA-TCP, en videoconferencia. También hubo la participación de otros líderes mundiales. Nosotros vamos a invitarlos a continuar con la programación de Su Señal, venezolana de televisión, en breve 360, con Boris Castellanos. Muy buenas tardes.